Ahí está, mirá. ¿Quién es ese que está ahí? ¿Quién es ese que está ahí? ¿Quién es ese que está ahí? La lámpara. Ahí está. ¿Dónde está la lámpara? A ver. ¿Y la lámpara, dinosaurio? ¿A dónde está la lámpara? Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Y la guitarra? ¿Y la guitarra dónde está? A ver. A ver, veamos allá. ¿La guitarra? ¿Dónde está la guitarra? ¿Y la guitarra? ¡Ay, qué hermoso! Ahí está. ¡Guitarra! Claro. ¿Y lámpara? ¿Y lámpara? ¿Y lámpara? Lámpara. Claro. ¿Y guitarra? ¿Guitarra dónde está? ¿Y guitarra dónde está la guitarra? A ver, ¿dónde está la lámpara? ¿Dinosos? Te veo que te gustó. La lámpara. Chancho, qué hermoso. Vamos para abajo. Vamos. Venga. ¿La lámpara? Ahí está. Hay una relación que se ha formado acá, ¿no es cierto, Chancho? ¿A dónde está la lámpara? Es tan hermosa. ¿Cómo no me va a gustar la lámpara, si es una cosa tan linda? Gracias.